hola qué tal muy buenas tardes amigos de youtube mi nombre es enrique miranda agente inmobiliario de gran sur bienes raíces y el día de hoy nos encontramos en un fraccionamiento padrísimo súper bien ubicado estamos cerca de avenida universidad el fraccionamiento se llama los morales y le traemos en exclusiva estas dos propiedades que tenemos en un millón 750 mil vamos a pasar a conocerlas para que las conozcan recuerden suscribirse a nuestro canal gran sur bienes raíces seguirnos en nuestras redes sociales dale like y te vamos a dejar nuestro teléfono de contacto para que puedas preguntar y pedir más informes incluso agendado una cita recuerda mi nombre es enrique miranda tu hogar en las mejores manos sólo con gran sur bienes raíces así y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!